Esta semana hemos vendido muy bien, así que brindaremos. Brindemos por Manuel y su gran mezcla. Brindemos por José y su gran trabajo en el control de calidad. Brindemos por Antenor y sus etiquetas. Brindemos por Carlos, que sigue haciendo grandes entregas. Y por Juan, que venderá nuestro producto con grandes ganancias. Y por ustedes, que no saben lo que toman. ¡Salud! Mira bien. Cuidado con lo que tomas. Una de cada tres bebidas alcohólicas que se venden en el país ha sido elaborada en las peores condiciones. Así que mira bien y elige siempre lo legal. Mira bien la tapa. Debe tener la marca del producto. El precinto de seguridad debe estar intacto. Debe tener registro sanitario. No deben existir elementos extraños en el líquido. Y desconfía del precio muy bajo. Infórmate bien y denuncia en www.produce.gov.pe